¡Tienes 30 segundos ahora! Pues es un coñazo, sobre todo para nosotros, a mí me da igual Pero bueno, para el tema de escuchar una partida, ¿no? Para entretenerte y eso, pues se te puede hacer un poco pesado Así que nada, vamos a hacerle un poco de ayuda aquí en el pool Le metemos el stun y demás para que le robe menos vida Y bueno, a ver qué tal, ¿no? Bueno, como podéis ver ahí, tenemos delante a un Jax Que viene a ser un counter de Irelia En late ya no tanto, pero sobre todo a nivel 6 y así Tienes que tener muchísimo cuidado con él Porque con el tema que os enseñé en el live de Jax Del brillo y el tercer básico y tal Puedes hacerles unos tradeos cortos a Irelia Que le quitan mucha vida y las puedes joder muchísimo, ¿vale? Luego ya en el late, si no lo has fedeado o lo que sea Pues son dos personajes bastante parejos Entonces no es que le haga counter Pero bueno Es una línea que hay que tener mucho cuidado Porque te la puede tirar fácil, ¿vale? Así que iremos con ojo Y ya está Vamos a intentar perder el mínimo farm posible y ya está Lo que quiero es no estar nunca debajo de nivel Porque si no, se va a tirar a saco a por mí Y eso no conviene Así que bueno, de momento bien, vamos igual Un creep por delante en experiencia ¡No! Bueno, la experiencia la seguimos cogiendo, ¿no? Es obvio Pero bueno, nunca sabe bien perder un creep así De estos que son fáciles Tendría que haberme puesto la Q Pero bueno, me he puesto la W por si se lanzaba a tradearme Más que nada Bueno, prefiero que se puse esto Vamos a ver si lo pillamos ¡What?! ¿Qué ha sido ese daño, tío? ¡Qué horror! Claro, Rek'Sai se ha puesto a pegarle Mientras estaba echando la E Yo me he ido para atrás Pero claro, no sé si lo sabéis Pero cuando tiras la E con Jax Mientras estás esquivando O sea, si esquivas básicos Cuando activas la E hacen más daño ¿Vale? Entonces Rek'Sai se ha puesto a pegarle Y ha acumulado mucho daño Y me ha reventado junto con el Ignite No lo había comentado Quería tener cuidado precisamente con eso Porque tiene Ignite y eso Y no darle una kill Pero bueno, se pone cuesta arriba la partida Vamos a ir con cuidado Me ha sorprendido porque no esperaba que me hiciese tanto daño Pero es que ha sido la putada de la E Es lo que hay Cuando tengáis un Jax delante y tire la E Dejad de darle básicos Porque es que os revienta la cabeza Bueno, no lo había comentado Pero tienen un chingzal en la jungla Tienen a Talon en mi ¿Vale? Es un equipo full Full AD Bueno, y así viría Y a Ali está de abajo Y bueno, nosotros tenemos a Rek'Sai Que ya lo he comentado Que es el colega Tenemos a Zir Y tenemos a Corki Y a Nautilus ¿Vale? Tenemos una composición con mucho CC Y mucho engage Y mucho disengage Por lo tanto yo creo que el late va a ser nuestro Ellos tienen buen late también No tienen mal equipo Pero son todos AD Sí que es verdad que Jax y Xin Zhao Con la Trinidad Hacen un poco de daño mágico Pero bueno Bueno, con la Trinidad Esperad un segundo Hijo puta, tío Vaya hostia, pega O sea, con la Trinidad tienen el brillo, ¿no? Y tal Pero me refería a que, por ejemplo La W de Jax tiene daño mágico Que escala con eso y tal Aparte del brillo Y Xin Zhao creo que era la E, ¿no? El gap closer que tiene También te mete con daño mágico Entonces es daño mágico Pero es prácticamente Es muy poco Entonces Supongo que me haré Bastante resistencia física Y a ver A ver qué tal en el late, ¿no? Cuidado porque ahora mismo No creo que me mate Con un salto y tal Pero tampoco quiero que lo intente Bueno, esto es lo bueno De empezar con muchas pociones ¿No? Uf, pues este Jax va a tope Le saco un nivel Pero ya habéis visto El daño que me hace Le saco un nivel Pero él tiene Mirad los índems que tiene ¿No? Yo tengo ahí el El rubí que me lo he pillado Pues eso Hemos empezado mal Pues vamos a A ir defensivos Y ya está Entonces Él pega muchísimo Y yo lo único que tengo Es un poco más de vida De todas formas Iremos a por el rush A por la A por Perdón, que no me sale ahora A por el brillo A por el shin Y intentaremos eso A nivel 6 y eso A ver si cae algún buen gankeo Y podemos sacarle la kill Para igualar Más que nada En experiencia Ya veis que voy por delante Así que no me preocupa Espero que no Vale, está aquí otra vez Vamos con cuidadillo No tenemos maná Vamos a pillarnos una poción Bueno, estamos a punto De subir a nivel 6 Pero sin maná Y aparte No estoy nada convencido De tirarme Por el daño Más que nada Porque yo no tengo objetos De daño y tal Y creo que incluso Tal como estamos De objetos y tal Él tiene dos espadas Una doran Me reventaría la cara Así que nos vamos a quedar Farmeando tranquilos Hostia, ¿qué pasa aquí? Vale, está por ahí chingado Cuidado, eh Vale, se va Vamos a poner un war Por si acaso decide volver Vale, Jax ya es nivel 6 Así que cuidado con eso Lo bueno del ultimate de Jax Que se lo puedes baitear En cierto modo, ¿no? Te tiras ahí a saco A por él Empiezas a pegarte Y él lo echa Entonces haces disengage Y se lo sacas Entonces Puedes hacer bastantes truquillos ¿No? Para Para intentar sacar Beneficio de De los trades Bueno Ya sabéis de sobra He subido muchas partidas Con Irelia Sabéis que es mi personaje Más competitivo Quizá Quizá no Lo es Venga, ahí te vas a comer Un buen daño Creo que lo puedo matar, eh Ven aquí Ah, me he quedado sin mana, tío Me he quedado sin mana Me he quedado sin mana Quería tirarle el ulti Y me lo llevaba, eh Me lo llevaba Ahí lo he aprovechado bien Lo he agarrado bajo torre Le he metido ahí el stun Y la verdad que lo he humillado Ha sido una putada Que no tuviese yo mana No me he fijado también Porque podríamos haberlo matado Pero bueno En cierto modo Le sacamos un nivel Creo que ya casi le sacamos dos Y aparte le sacamos bastante minions Porque ha estado haciendo un roaming Un tanto extraño Que no ha llegado a nada Se ha ido para abajo Vamos a pushar esto Que no tiene teleport Y vas a perder Pues unos 10 minions Bastante ricos Bueno, esta es la La parte negativa De llevar un ignite arriba, ¿no? Yo con Jax Jamás me pondría un ignite Pero bueno Él Supongo que se lo ha llevado Se lo ha pillado Para sacar esa first blood, ¿no? Intentar snowbolear Y que ya el El matchup le fuese fácil Pero bueno No sé si pillar Nah Me lo voy a borrar Y a tomar por el culo Venga, vamos Bueno, en bot En bot Están pegando un oversteam Pero bueno, ha funcionado El corki, tío No sé si os estáis fijando En el chat Pero es que está Está yéndose a mid Está farmeando en mid Y está abajo solo el support Desde hace un rato Está trolleando No sé por qué Putos niños, tío Te lo juro En las rankets Yo no lo entiendo Ni lo entenderé Vale, acabo de perder Dos minions Como gilipollas ¿Veis el daño Que le azara el brillo? Ven aquí, anda Que te voy a poner Fino Tengo ulti, ¿eh? No pasa nada A la mierda El ulti de Eurelia Es muy, muy bueno Porque es que regenera Muchísima vida O sea, roba mucha vida Y más si hay muchos minions ¿Eh? Normalmente cuando te pegas Y hay muchos minions enemigos Es en plan Peligroso, ¿no? Pero en este caso Viene muy bien Porque es que Si das al enemigo Y además a los minions Robas una cantidad de vida Muy bruta Y la verdad Que te regenera muchísimo Bueno, genial Ya habéis visto el daño Que haces con Con el brillo, ¿no? Le he metido ahí el stun El siguiente básico Lo he dejado en la mierda Y bueno Ya sabéis cómo va Vamos a pillar esto quizá Venga, vamos a mitigar Un poco de daño Más que nada porque Ha pillado Dos espadas antes Una espada de Doran Creo que va a empezar Por la trinidad Lo cual me parece absurdo Ya sabéis por qué Si habéis visto mi vídeo anterior De Jax, ¿no? El Opa El russo al brillo Deberíais hacer con Nautilus Y a tomar por el culo Porque es que si no Van a perder los dos farms Están compartiendo farm En medio El mid y el ADC Y abajo está Pues Nautilus Cogiendo Nada de farm Y desperdiciándose Entonces Cuando tienes algo así Pues pasa de él Te vas a mi Pues me voy yo Y hago de APC Y a tomar por el culo Bueno, cuidado con este ¿Veis lo que os decía? Se está haciendo la hoja del rey Es un error Sí que es verdad Que le da sustain Pero es que Jax Es muy bueno con el brillo Y a partir de nivel 6 Más aún, ¿no? Con el tercer básico Y con el brillo Es asquerosamente fuerte Bueno Lo voy a matar, ¿eh? Te vas a comer la mierda, chaval Bueno, pues ya estamos por delante Ya estamos cómodos De todas formas Nunca os confiéis contra un Jax Que un Jax Siempre será un Jax Pero bueno Habíamos empezado mal, ¿no? Con el tema del Ignite Y ya nos hemos arreglado Además le sacamos farm Entonces Mejor que mejor No sé si TPA Ahí Tengo media vida Bueno, parece que no pasa nada Por cierto Está aquí el perro detrás Comiéndose un hueso De esos de galletas raros No sé si hace mucho ruido Creo que no Además he puesto el micro Me lo he puesto muy cerca de la boca Y le he bajado bastante el volumen Parece que se va a liar aquí Bueno, este tío está muerto Bueno, pues esto debería ser Un Drake para nosotros Sabéis que El cap closer de Xin Zhao Necesita darle a un objetivo ¿No? Entonces No puede saltar muros Por así decirlo Píllalo, Nautilus Lo pilla, ¿eh? Está muerto Venga Perfecto Venga Tomar por el culo Vamos a limpiar esto también Bueno, pues creo que vamos a sacar dragón Y creo que Corki Va a tirar top Por cierto, Corki ya lo veis, ¿no? Sigue trolleando Ahora se ha ido a mi línea Pues nada Pues vete a mi línea Por suerte estamos estompeando Porque es que si no Nada, nada Esto debería ser dragón ya Dejad de mierdas, coño Es que está Sivir por aquí abajo Y me da miedo que se cargue a este Pero bueno Estando yo aquí No creo que se meta Pero bueno Lo que os decía, ¿no? Corki Trolleando Y aparte Pues siendo de cero utilidad En teamfight Sí que es verdad que está pucheando La torre iba a caer en breve De todas formas, ¿no? Pero bueno Pues me voy a farmear Yo esto voy a hacer rotación Y ya está Porque me estoy viendo Que voy a subir arriba Y el tío no se va a ir Entonces Nos quedamos aquí Y ya está Qué gente más tonta La verdad La putada es que Si viene bot lane Yo no voy a poder Bueno, parece que no vienen Vamos a puchar esto Rápidamente Yo contra dos No voy a poder Es obvio, ¿no? No voy a poder Ni siquiera farmear Y menos no teniendo torre Y si estoy solo Contra Sivir Supongo que se quedará Bajo torre Y ya sabéis que a Sivir Divearla es muy complicado Porque tira una Q Y activa la W Y limpia la oleada En cuestión de dos segundos ¿No? Entonces No creo que consigamos mucho La verdad que Va a ser un poco Perder Perder oportunidades Pero bueno Tenemos a Korki Haciendo gilipollas Y es lo que hay ¿No? Vamos a hacernos esto Que nos queda muy poco Para poder hacernos la trinidad Y me la quiero hacer Coño Que rabia de jugadores En serio, ¿eh? Es que En fin Es que va a palmar Contra un Jax Que tiene gap closer Tiene stun La primera Pues te vas con la Valkiria La segunda No te vas a ir Además los C de Jax Son más bajos Así que No tiene maná Además, ¿sabes? Este pavo va a morir Dice que no O sea, le digo Vete para top Y dice el otro O sea, Nautilus no Dice el otro No, no, que no se venga Yo no sé qué mierda Se habrá pasado No he estado mirando su línea Pero vamos Aunque el otro Le hubiese quitado un par de minions O yo que sé Qué mierda se ha pasado La actitud esa Es de niñato Y es lo que hay En el fondo es peor Para nuestro equipo, ¿no? Entonces Vale Es que va palmar No tiene maná Le están dando la vuelta Rek'Sai se va a tener que ir Porque está aún básico Mira, por ahí viene Alistar Oala Eh, Korki está muertísimo Pero bueno Que juego Ah Voy a dejar de hablar de Korki Porque es que me estoy cabreando Me tocan las pelotas soberanamente Esta gente Bueno, yo no soy tanque Para aguantar un dive Quizás No, Nautilus es nivel 7 Chaval Madre mía Pues nada Y a esta no Mira, mira como limpia ¿Sabes? Ya está Pues nada Es lo que os había dicho Si ves un personaje Muy, muy seguro Para jugar bajo torre Precisamente por eso Tiras una Q Dejas a todos Con la vida muy baja Activas la W Metes un par de básicos Y limpia Mira Y ya está La ha farmeado fatal Las cosas como son Porque ha perdido un huevo de farm Pero bueno Vamos a pillar un poco de movilidad Y no sé si irme para arriba O forzar mid Vamos a pushear con Korki A ver si podemos tirar la torre Vamos a intentar meterle una trampa a Jax Que se pensará seguramente que está solo Vamos a esperar por aquí Y si no Y si no pues que tiren la torre solo ¿No? Me está llegando la experiencia Así que míralo Baitealo hijo Pero vente hacia mí Bueno Se va a escapar Se va a escapar Pues no baitearlo Pero bueno Esto es torre igualmente Así que worth Si se hubiese venido hacia mí Lo matamos Pero bueno No habría yo tenido que necesitar Hacer la Q Y la podría haber usado Para perseguirlo Cuando saltase fuera Pero es lo que hay Vamos a unirnos en mid Y váyase usted ahí Por favor Señor Korki Si es que me cago en mi puta vida Es que Ay Dios Es que ni siquiera está farmeando bien Lleva 86 de farm Y está ahí solo farmeando AFK todo el rato Venga va Vamos a desconectar Vamos a intentar sacar esto adelante Estamos stompeando Dentro de lo que cabe Yo estoy Bueno Ya no Íbamos unos 6 Pero ahora A este me lo como bien Bueno Yo tengo mucho daño Que es lo que importa Vaya barrera que te has echado amigo Mira este ¿Dónde vas tontos pollas? Bueno yo estoy bastante inflado Tengo 120 de farm No estamos ni en el minuto 20 Podría haber sido mejor Evidentemente ¡Uh! Le ha entrado mi stun justo Tampoco creo que me matasen Si me metían bajo torre Me podía haber escapado con la Q y tal Mira esta Cuando te acerques Te reviento Yo pego mucho Tengo la trinidad Ahora vamos a ir A por A por la hoja del rey Y luego ya iremos a full defensa Y con la hoja del rey Voy a regenerar mucha vida Voy a hacer un daño Que flipas Pero agárralo Señor Nautilus Bueno yo me piro Vamos a pillar esto Y de botas Luego nos vamos a hacer las botas de mercurio ¿Vale? Ya sé que no hay defensa mágica Bueno hay muy O sea No hay ataque mágico Muy poco Ya os he dicho Con el tema de las trinidades A ver si viene el Corki Porque estamos todo el rato Cuatro contra cinco Lo que os estaba diciendo Hay muy poco daño mágico No merece la pena Pero Si que hay mucho CC ¿No? Hay varios stuns Y tal Entonces Mira este valiente Bah Se me ha ido No me lo creo No me dejéis solo por uno Cabrones Me han dejado solo por matar a Jax No deberían Ni siquiera lo han matado Bueno y este Mientras tanto A los hoyo Es lo que hay Hemos perdido dragón Yo al menos he pillado otra kill Que es lo que necesito Pillar un montón de kills Y ya está Vaya basura De pavo Ah mira Bueno bien 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 Dentro de lo que cabe Ha sido un 2 para 3 En kills No ha sido worth Además ha sido dragón Para ellos Pero bueno Tenemos aquí A este señorito Que en realidad Es worth para nosotros Porque estamos jugando Cuatro contra cinco Entonces dentro de lo que cabe Estamos sacando algo No sé que le eches Por qué se está comportando así No pienso subrendearme Encima es él El que lanza el support Está troleando El subrende Está troleando Y subrende Muy bien amigo Lo peor de esto Es que luego yo Cuando acaba la partida No puedo reportarlo Porque normalmente Ni siquiera me carga Esa pantalla Se queda como bugueado Y es lo que más rabia me da Es que da igual Que me haga eso Tengo la Q Es muy fácil salir Para mí Está aquí Sivir también Están aquí cuatro No vamos a poder hacer Mucha cosa Entre dos Porque sigue Expletando abajo Ok Pues yo voy a tener Que ir a defender Arriba La avisamos Porque están bajando tres Al menos que no FD Si no quiere hacer nada Pues nada Métete una FK Farming Pero al menos No de skills Vamos a pusear esto Cuanto antes Porque lo que necesitamos Es eso Por cierto Este ultimate No tiene mucho CD Así que no tengáis miedo En usarlo para hacer cosas así Evidentemente Si luego vais a hacer Un tradeo O una teamfight No lo hagáis Porque lo vais a necesitar Pero por ejemplo Ahora mismo Lo que necesitamos Es meter presión Rápidamente Movernos Hacer rotaciones Entonces lo hacemos Y ya está Vale Hay dos en medio Jax está aquí arriba Bueno bien Es lo que queríamos Sacar a Jax A ver si ahora podemos Sacar alguna torre Vamos a pillar esto Va Ahora mismo Ahora mismo Las pociones Ya no me sirven De nada Con la W Regenero mucha vida Entonces Bueno bien También nos ha matado A esa Bueno Más o menos Están todos Farmeando Bien Esta torre Debería ser nuestra Pero ya No tiene nada De vida Habéis visto Va a ayudarle Nautilus Le pinguea Y le dice Que se vaya En plan Get the fuck out Yo creo que podemos Conseguir la segunda Vamos a poner aquí Un ward Oh Míralo Está escribiendo A tomar por el culo Está escribiendo O estaba comprando En la base Pero vamos Pues no me ha pasado A veces Ah estoy muerto Bueno bien Entre lo que cabe Estamos sacando Carrito A pesar de ser 4 contra 6 Pero bueno Bueno contra 6 No Somos 4 contra 5 Contra 6 Es cuando el de tu equipo Además de no hacer nada Fedea En este caso Está farmeando Y está tirando torres Así De segundas Aunque nos está Perjudicando Porque ya lo veis O sea Podríamos estar Ahora mismo Fácilmente En una torre de inhibidor O sea Teníamos muchísima ventaja De hecho Las kills que están pillando Desde un principio Han sido en teamfights Y porque éramos siempre Inferioridad No por otra cosa Porque podríamos tener Todos los dragones y demás Pero bueno La vida es así a veces Vamos a farmear esto rápido Dique sinautilus Nada Lo ha hecho bien Así me los puedo farmear Todos rápido Y ya está Se ha llevado un par Pero tampoco nos vamos A poner aquí Que jicas ¿No? Ojo con Jax Yo estoy muy fuerte Pero Jax Es Jax También ha pillado Alguna kill por ahí Pero bueno Yo creo que ahora mismo En un 1 para 1 Me lo hago Vale Hay 3 Sivir también está Vale Falta Jax Que supongo que estará Por aquí ¿No? Pues vamos a ver Si aparece Evidentemente Mocasta al ultimate No nos vamos a pegar Con él ahora Ya os lo he dicho Le saco dos niveles Eso sí Vale Han pillado Vamos a intentar Estás fuera Y tú también Muchachos Venga Ahí está Muy bien Muy bien Pues menos mal Menos mal Porque os habéis fijado ¿No? Jax no tiene teleport Se ha quedado totalmente fuera Yo le obligo a eso Cuando estéis jugando Contra un oponente Que no tiene teleport Obligadle constantemente A que se vaya a top Por eso tenéis la ventaja De hacer un 5 para 4 ¿No? Y en este caso Teniendo el problema de Corki Que bueno Ahora mismo Estaba en la teamfight No me voy a quejar Es la primera vez Que nos ayuda Pues eso Que sacáis la de ventaja Así Por cierto Alguien debería ir A defender top Pues si sea alguien Voy a ser yo Bueno Está yendo a Zir Pero bueno Vamos a ir de segundas Debería tener la pota ya La verdad Pero bueno Me ha parecido Más necesario Hacer El resto de compras Antes Tiranosaurus Rex Mira Rex Se habrá visto Mi vídeo Bueno Pues ya tenemos Para las botas Pero voy a intentar Pushar una más Y además Lo vamos a hacer Como a mi me gusta Lo vamos a hacer Como yo quiero Qué grande El vídeo Es El chinzado No ha pillado La trinidad Se ha hecho El encantador Este El devorador Y tal Pero no se ha pillado La trinidad Lo cual Pues nos va A beneficiar Bastante Pues eso Es un varón Para ellos Porque tenemos A nuestra jungla Muerto Cuidado ahí Vamos a intentar Pushar rápido Para que tengan Que defender algo O si no Va a ser un problemilla Y bueno Corki como siempre Ya lo podéis ver Lo podéis apreciar En el mapa Que hay un peligro De varón Me voy a bot No podemos defenderlo Tienen ellos El smite Es tontería Vamos a morir Tienen el smite Para asegurar Y ya está Bueno Vamos a pusharles Esto rápido Ahora tienen El dragón O sea Ahora tienen El varón Cuidado Porque tienen Mucho daño En los minions Quizá nos saquen Un par de torres Pero bueno Voy a intentar Pusharle Esta torre Esta milínea También Para que no puedan Estar asediando Sabes Que al menos Algunos Tenga que ir Y cosas así A defender Y más ahora Que tienen El varón Hay que sacar Hay que sacar Alguien De esa teamfight No tengo No tengo TP Pero bueno Creo que llego Bastante rápido A base Vale Se han ido Así que Perfecto Mil pavos Pues creo que tengo Para la parte De velocidad De ataque Ah pues no Pues me voy a hacer Un campamento Como mola esta skin Tío Pero para que te quedas Para que te quedas Yo creo que en cuanto Me acabe esto Y empiece Supongo No se si empezar Una capa de fuego O una Una malla de espinas No tengo No lo tengo decidido Más que nada Porque de momento No me están haciendo Focus Entonces Quizá prefiero 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 la capa de fuego No se Esto no lo vamos A poder defender Ni de coña El corte está muerto Así que Diez segundos Bueno Azir tiene el ulti En cuanto hagan Si vienen a divearnos Los puede sacar fuera Nos acaban de reventar Es lo que hay Bueno Han matado a uno Uno por uno Bueno dos No dos por dos Bueno dos por dos Han sacado una torre Dentro de lo que cabe Pues está bien Teniendo el varón Sabes Corky habiendo llegado tarde Porque estaba muerto Y todo eso Pues Pues bien Y estos deberían irse A van a palmar Es que van a palmar Que los detrasados mentales Bueno 400 pavos Y tenemos la hoja del rey Vamos a ver A ver si por una vez Se juntan todos Desde un principio Y podemos acabar la partida Sinceramente Tenemos mucha ventaja Ya no tanta como antes Pero bueno Ahora ya han perdido el varón Lo que pasa Ojo, tengo teleport Parece que se están preparando ahí abajo para algo Vamos a comprar Que tenemos para la hoja del rey Y así hacemos la pelea con hoja del rey del tirón Que la verdad que el activo está genial Rápido Bueno, pues este es tercer dragón para nosotros Vamos a meter aquí presión mientras Bueno, pues creo que Estamos empezando a encarrilar la partida Encarrilar, perdón Se me ha juntado ahí carrilear con encarrilar Buah, vaya hostias pego, chaval Ahí está muerta, ¿eh? Está mía Bueno, se la llevo No me importa, la verdad O sea, mientras esté siendo de utilidad Te puedes llevar las kills que quieras Que estaba muerta y que ha sido un poco cerdo Pues también Pero bueno, no pasa nada A la torre, a la torre, amigo Dale a la torre Bueno, vámonos Se ha puesto a pegarle básicos a Jax En lugar de a la torre Cuando Jax está casteando una E, ¿no? Entonces Pues eso Sobran los comentarios, ¿no? Fijaos la ventaja que le había sacado a Jax Y ahora mismo tiene exactamente los mismos items que yo Cambiando el tipo de botas Y le había sacado un montón de ventaja Tanto en farm como en kills Pero bueno Hemos tenido un midlaner bastante throwero Y son cosas que pasan ¡Irra! 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 ¡Uf! Está viniendo aquí toda la peña, ¿eh? ¡Que me voy! Jajaja ¡Ay que me he dado a dos! Jajaja Ay que me muero Se me ha ido ahí un poco No veas Jajaja Jajaja Quedan 20 segundos, me da tiempo a volver Vamos a pillar esto Venga, vamos a pillar esto Y a tomar por el culo Nos metemos a saco y el que quiera pegarme Que tenga huevos Que verá esto como le pican las hostias Ahí está Hola, buenos días Uh, mira quien hay aquí Como lo pillen nos da la partida Madre mía los daños chaval Puto Alistar de mierda Bueno bien, bien, hemos ganado la teamfight Estamos 3 vivos, 3 para 3 No, vale, 3 para 2 3 para 2, pero si pillo a este yo lo mato Porque al Talon me lo fundo Y con toda la defensa que tengo me come las pelotas Está muerto, amigo Lo habéis intentado, pero Pero Irelia es demasiado Irelia Que me emociono Bueno, pues sí, creo que esto va a ser inhibidor O debería ser inhibidor Barón, no tenemos vida Voy a regenerar un poco Es que no tenemos vida Y no está el carry Entonces Es complicado la verdad No nos va a dar tiempo Está viniendo este Bueno, es lo que hay Yo creo que deberíamos haber ido Quizá mejor a por una torre Me encanta Me encanta esto O sea Farmear así con Irelia A base de Q Ahí sí está Mirad cómo va regenerando la vida Brutal Me cago en la puta Entre la hoja del rey Y la W Qué personaje hace Irelia Me encanta Ahora sí Esto sí que es balón Y además gratuito No hace falta ni que vaya De hecho Como que zonee un poco por aquí Y ya está Vamos a por este Hola, qué tal Bueno, bien Ha gastado esto Lo bueno de obligarlo a gastar eso Es que ya no puede entrar ¿Sabes? No tiene manera de escapar Pues ya está Tenemos el dragón El varón, perdón Vamos a pushear esto Y nos dejamos de tontería No quiero que se alargue esto Y mucho menos Teniendo a este ADC con nosotros En cualquier momento Se le va la olla Y se va a pecar Porque se vuelve a cabrear O cualquier cosa Pues ha costado, eh Pues no sé por qué Alistar dice eso La verdad O sea, han plantado cara Han plantado cara Así que en verdad Que también lo han tenido más fácil Porque han tenido Un jugador menos Hemos tenido un jugador menos Pero bueno Que hostias pega esto ¿Sabes? Venga, triple ¿Hago una penta? A ver si me la hago Bueno, no es una penta Porque no ha contado Como triple La otra Sería una cuadra De esa no oficial Este no lo mato Ni de coña Bueno, pues ya Hasta creo que hemos acabado La partida, gente Espero que os haya gustado La verdad que Irelia es Un amor de personaje Ya lo habéis podido ver Y nos vemos en la siguiente partida Siguiente episodio Siguiente lo que sea ¿Vale? Un saludo Chao, chao Un saludo Fue Jejejejejejejejejejejejejejejejejejej Moon